¡Gracias! Estamos viviendo una jornada electoral histórica, a partir de esta noche seguramente la historia de nuestro país cambia, solo puedo desear la máxima participación, hay un antes y un después, nuestro país está viviendo una nueva transición y estoy convencido que los ciudadanos de nuestro país van a dar una elección democrática el día de hoy, es maravilloso vivir esto y bueno, que vote todo el mundo, es un día muy feliz.